Música Aquí, en este momento lo que estamos dando es una muy buena noticia al pueblo de Bolívar con la reactivación de la planta de Chirica. Una planta que tuvo un siniestro el año pasado y que en tiempo récord nosotros pues recuperamos. Ahora con la planta de Unare, puesto que era la que estaba asumiendo pues todo ese compromiso anteriormente y eso hizo que se afectara bastante. Ahora tenemos Chirica y después vamos con Unare, Dios Mediano. Bueno, Katia te ve presente en todos lados. Miren, estamos en Bolívar y qué bueno, qué bueno que desde aquí estamos dando esas buenas noticias para Caracas y el resto de Venezuela. Dándole reimpulso pues nuevamente a una situación lamentable que ocurrió años atrás donde nuestra planta emblemática Chirica de gas salió pues por factor de un accidente muy lamentable en la cual nuestro gobernador al frente tomó esa responsabilidad conjuntamente con gas comunal y todas las situaciones de políticas comunales que hacen vida dentro de nuestro estado y hoy estamos cristalizando esa situación que vamos a mejorar de 12 mil a 20 mil familias. Pues esto nos lleva a nosotros a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Ustedes de Katia TV por también estar presente pues en este momento histórico. Hoy en nombre de los representados estoy en esta reapertura de la planta de gas Chirica para llevar lo que es la materia prima al sector comercial para nuestro procesamiento de los productos, bienes y servicios. Estoy bastante complacido con la reapertura de la planta de gas, la cual también el sector comercial lo utiliza para procesar los bienes y servicios correspondientes. Hoy reinaugurándose gracias a la gestión de nuestro presidente Nicolás Maduro y a la gestión de nuestro gobernador Justo Novera.